Yo mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir Yo mentiría, pues de amor nadie, que el dolor pasa y se corruja dentro de mi Yo mentiría por las tardes y me acuerdo, pues no es muy bueno la que ves atormentar Es más bonita emocionarme si te veo ¡Una foto! Yo mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir Yo mentiría si te digo que no puedo, que si me dejas no voy a sobrevivir ¡Una vez más te perdí! Ay, 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 ay Me mentiría si te digo que a las noches Estas cremiendo tu humor es intención Me mentiría Me maté de baja y siempre ves A tu mirada, a tus abrazos y a tu voz Me mentiría si te digo que no muero Y ando escuchando una canción De un tal Ricardo Montaner No te equivoques en la puerta o en el miedo No te preocupes, tenga lo que visite A que va a poder Me mentiría si te digo que no muero Me mentiría si te digo que no muero Solo me mentiría si te digo que no muero No me syntes mil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!